Estamos acá con los compañeros de todas las asociaciones, de todas las agencias, autoconvocados, esperando que se trate hoy jueves la ley. Ahí nos informaron que después del mediodía van a comenzar las sesiones, así que bueno, hay varios puntos que tienen que tratar los senadores, entre ellos está la ley que nosotros hemos pedido. Walter, ustedes se pudieron reunir con el bloque de senadores, ¿son optimistas de que esto va a salir? Sí, exactamente. Nosotros hemos estado en reuniones con el vicegobernador, con la gente del bloque de diputados de la oposición. Hemos llegado a un consenso, bueno, vamos a ver si se plasma realmente eso en la ley, ¿no? Walter, por otro lado, bueno, en la jornada de ayer, varios secuestros de automóviles que estaban utilizando la aplicación y hasta de un mismo taxi, ¿no?, que usaba la aplicación para hacer viajes. Sí, la verdad, esos fueron los datos que hemos obtenido de la gente de la municipalidad, que se le agradece a la secretaria Mariela Romero, al doctor Antonio Vallespín, y bueno, toda la gente de tránsito, la policía de tránsito de la municipalidad, de inspección, que están haciendo los controles, tanto auto, taxi, remisi, y también se ha secuestrado moto la semana esta, ¿no? Esta situación de un taxi, ¿no?, que utilice la aplicación, ¿ustedes tienen el conocimiento de que otros compañeros de ustedes estén utilizando este método? Mire, debe haber, debe haber, y nosotros desalentamos, porque repetimos, la ordenanza municipal que nos rige a nosotros está totalmente clara, está prohibida esa aplicación, hay una competencia desleal, no pueden cobrar con ese sistema, porque hay diferencia en las tarifas, así que bueno, de esa manera nosotros vamos a seguir luchando, ¿no? Y como digo siempre, se le agradece a la municipalidad de que está poniendo cartas en el asunto, no son solamente palabras, sino que están poniendo a disposición todos los operativos como corresponde, todos los días, ¿no?, y diferentes horarios.